Como Dios nos trajo al mundo Sin títulos ni medallas, nada que cuelgue ajeno al ser Somos tronco y extremidades, algún miembro más Con pieles de colores, distintos olores y sabores Unas con más brillo, otras con más vicio Desnuda suena esta canción, sin complejos ni vergüenzas Desnuda suena esta canción, sin complejos ni vergüenzas El cuerpo sin delito, sin prisión ni castigo Con carta de libertad, por decreto natural El tamaño no importa, hay todas las tallas Si no queda satisfecho, devolvemos el dinero Desnuda suena esta canción, sin complejos ni vergüenzas 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 De dudas suena, cinco retores. De dudas suena, cinco retores. De dudas suena, cinco retores.